Vamos a poner énfasis en dos aspectos fundamentales. Uno es la experiencia emocional que acompaña el ir a rendir un examen, tratando de entender un poco mejor los procesos psicológicos que intervienen, tanto en la preparación para rendir como en la gestión de las emociones que genera el ir a rendir. Y por otro lado, vamos a trabajar sobre el rol, el papel que cumple el docente en la configuración del campo de un examen. Tanto desde el punto de vista académico, es decir, en la medida que permite anticipar una idea medianamente clara acerca de qué se evalúa, cómo se evalúa, para qué se evalúa, y desde el punto de vista de la relación interpersonal. Un examen, no solamente el oral, que es como el prototipo más claro, pero también un examen escrito supone un vínculo, una relación entre alguien que exhibe una parte de lo que sabe, bajo una situación muy específica, y otro que es quien va a escuchar o va a leer, va a evaluar esto que el estudiante está mostrando que sabe. Y van a acontecer toda una serie de procesos, llamemos de retroalimentación, es decir, de intercambio de mensajes entre aquel que está desarrollando el examen y aquel que está en la posición de escucha y de evaluación, que en el curso de esa interacción puede tomar un rumbo muy distinto el proceso que se está desarrollando. Hay toda una serie de situaciones que son críticas y tienen que ver, por ejemplo, con cómo se interpreta el lenguaje no verbal de un evaluador, cómo un estudiante puede recibir información que le dé a entender que está haciendo adecuadamente las cosas, o cómo puede interpretar a partir de un gesto o de alguna frase que lo que está haciendo es muy inadecuado, y eso detonar la intensificación de estados emocionales que puedan llevar, por ejemplo, a un estado de parálisis, de inhibición generalizada, que hace que, a pesar de tener conocimientos suficientes para poder responder, el alumno no logre hacerlo.